No sé qué haces, que no te estás suscribiendo. Hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos. La estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte. La estadística me la acabo de inventar. No sé qué haces, que no te estás suscribiendo. Hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos. La estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte.